Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, doctor Cruz. Lo que voy a hablar esta tarde es la genómica de la diabetes en población indígena. ¿Por qué en población indígena? Porque la población mexicana en su mayoría somos mestizos y somos una mezcla de indígenas con aproximadamente un 56% de nuestro genoma y un 42% de genoma español. Por esta razón, es importante estudiar los indígenas. ¿Qué temas voy a tratar? La importancia del síndrome metabólico de la diabetes en México, la predisposición genética que tenemos los mexicanos, el impacto de la genómica en las enfermedades metabólicas y algunos ejemplos ocurridos en población mexicana, las enfermedades metabólicas, cómo se están comportando en la población indígena. Y finalmente, les voy a exponer un modelo de predicción de riesgo genético que hemos ya elaborado en el laboratorio a mi cargo. Como ustedes saben, el síndrome metabólico es un problema de salud mundial y México tiene una de las prevalencias más altas a nivel mundial. La diabetes, por su parte, que es el tema de hoy, pues es la segunda causa de muerte en México. Y entonces, de aquí, la importancia de poder estudiar estos padecimientos metabólicos. Los factores de riesgo son bien conocidos para estas enfermedades metabólicas, donde el medio ambiente, por supuesto, tiene una participación importante, pero también la genética es sumamente importante. Es decir, las variantes de las que hablaba el doctor Cruz, que se encuentran en el genoma y que se encuentran afectando genes que están participando en vías fundamentales para el metabolismo, en el caso de la diabetes, pues de la glucosa. Desde el proyecto de genoma humano del RETOMIL-23, que ya se publicó en la secuencia del genoma completo, pues ha surgido una gran expectativa por encontrar cuáles son las variantes que están implicadas en la susceptibilidad a padecer enfermedades, no solo las metabólicas, sino muchas de origen multifactorial. Y entonces, en la carrera de encontrarlas, pues se han hecho varios estudios donde en diabetes principalmente, aquí les muestro un estudio de asociación de genoma completo, donde sobresalen los genes que han sido relacionados a la diabetes a nivel mundial. Estos genes tienen variantes, variantes que dan susceptibilidad a padecer diabetes, que se encuentran distribuidos en todos los cromosomas y que algunos de ellos sobresalen. El principal problema que encontramos en poblaciones como la nuestra, es que en los estudios a nivel mundial, pues la población, las poblaciones vulnerables, como los indígenas, están muy poco representados. Y no solo los indígenas, también los mestizos estamos muy poco representados en estos estudios de genoma completo para buscar variantes de susceptibilidad. Como ustedes pueden ver, pues casi es imperceptible la relación que hay entre los estudios que se hacen en europeos y en asiáticos, que son en su mayoría, y en otras poblaciones menores o minoritarias en países como Estados Unidos, por ejemplo, donde, pues, la proporción de genomas estudiados de manera completa son muy pocos. ¿Por qué este problema? ¿Por qué vemos problema en que estas variantes de susceptibilidad se encuentren en poblaciones como la asiática, como la europea? Pues, porque al final del día, en estos tipos de estudios, cuando se quiere hacer una medicina de precisión, cuando se quiere representar estas variantes en otras poblaciones, pues, simplemente esto no es reproducible. Explicaba el doctor Miguel Cruz, que cada población tiene sus propias características genéticas y cada población puede tener sus variantes propias. De aquí, que nos interesamos en pertenecer a los consorcios, primero internacionales, donde sabíamos que iban a hacer estudios de genomas completos, colaboramos con un gran consorcio denominado SIGMA, donde el descubrimiento de algunas variantes en genes que son primordiales para el metabolismo, como el SL16A11 y el 13, que son transportadores de trigliceroles y que permiten que un metabolismo mucho más rico que en presencia de la variante, lo que pasa es que este transportador, pues, no funciona adecuadamente, no llega a la membrana y entonces esto da una susceptibilidad a diabetes de manera importante. Este fue una de las primeras evidencias donde mostramos que variantes que están frecuentes en población mexicana, porque esta variante se encuentra en el 50% de las poblaciones indígenas y en el 30% de las poblaciones mestizas, pero es rara en otras poblaciones, menos del 5% en algunas de ellas o ausentes incluso. Y entonces, fue aquí cuando nos dimos cuenta que había variantes sumamente importantes que estaban implicadas en el metabolismo y que había que buscarlas. Había variantes que, por supuesto, cumplían con esta hipótesis de trampa evolutiva, donde se postula que alelos bajo procesos de selección pudieron ser benéficos en el pasado, pero ahora son detrimentales en estos ambientes modernos, hipercalóricos y la teoría del gen ahorrador se refiere a eso, donde pues se han encontrado una serie de variantes alrededor del mundo y México no es la excepción. A partir de esto, pues en mi laboratorio nos vimos interesados en abrir un proyecto de poblaciones indígenas para estudiar las variantes que participan en la susceptibilidad a diabetes. Quiero decirles que aquí empieza una historia muy interesante para nosotros. Ahorita contamos con el tamaño de muestra de población indígena que es la más grande a nivel mundial y que nos ha permitido dilucidar muchos de los problemas, no solo en diabetes, sino en otros problemas metabólicos. Tenemos aproximadamente 80 comunidades que componen 60 etnias indígenas, 60 de las 68 etnias indígenas las tenemos en el laboratorio. La tarea fue muy, muy, muy ardua. Empezamos pues primero por convencer a los líderes y después por implementar estudios que pudieran ser portátiles para poder llegar al último rincón de la república y así poder ofrecer algo a las poblaciones indígenas. Por supuesto, tenemos bases de datos clínicas sumamente importantes con datos antropométricos. El laboratorio Portati que nos permitió conocer la química sanguínea de cada uno de los individuos que fueron incluidos y implementamos una consulta donde se les hacía la historia clínica y el diagnóstico, donde se les hacía recomendaciones médicas importantes, pero también teníamos colaboraciones con los centros de salud y en aquel entonces con el seguro popular para transferir y referir a los indígenas. De esta manera, pues la muestra que tuvimos fue muy amplia. Lo primero que nos dimos cuenta es que la población indígena estaba sumamente afectada por aquellas enfermedades metabólicas, tenían una gran proporción de ellos, tenían síndrome metabólico o tenían diabetes, incluso tenían una prevalencia mayor que la que habíamos o la que se había reportado para los mestizos. Y entonces alcanzaban ellos, en muchas de ellas, pues la prevalencia más alta a nivel mundial. Nos preguntamos qué estaba pasando, porque en el pasado había la hipótesis de que los indígenas estaban protegidos para enfermedades metabólicas. Sin embargo, conforme fue cambiando el medio ambiente, conforme fue evolucionando y los pueblos indígenas fueron pasando a una culturación, pues evidentemente esto se reflejó en una elevación de sus problemas metabólicos, resaltando la diabetes, la hipergliceridemia y la obesidad principalmente. Con esto, pues el paso posterior, pues fue buscar precisamente estas variantes que predisponían, pensando en la hipótesis del gen ahorrador, donde les decía yo, se van seleccionando variantes que en el pasado fueron muy benéficas para poder guardar energía, calorías, pero que en las condiciones actuales, pues resultan muy dañinas para estas poblaciones. Usamos dos estrategias, no voy a entrar en detalle porque el tiempo es corto y nomás los voy a aburrir, pero usamos microarreglos y también usamos secuenciación de primera generación para estudiar el genoma completo o para estudiar los exones del genoma. Tenemos estos biobancos disponibles, nuestra cohorte de población indígena, le denominamos maíz, son 3.400 individuos con los que contamos y también contamos con 6.000 mestizos. Aquí está la proporción de los estudios de genoma completo que hemos podido realizar, no mucho más porque evidentemente no tenemos el dinero, pero suficiente para darnos cuenta de la importancia que era estudiar la población indígena. La secuenciación completa del genoma, para empezar, nos reveló 2.631 variantes que tenían una muy alta frecuencia en la población indígena, pero que en el resto de las poblaciones que no tenían una ascendencia indígena, su frecuencia era menor al 5%. Esto nos está hablando que posiblemente estas variantes se habían seleccionado. De alguna manera, cuando hicimos el análisis en qué vías estaban participando estas variantes, pues luego nos saltó en vías que están involucradas en la obesidad, en los desórdenes de nutrición, problemas cardiovasculares, diabetes, otros problemas endócrinos, etcétera, etcétera. Obviamente también problemas del sistema inmune, que como sabemos también se han seleccionado estas variantes. Nos empezamos a dar cuenta, fíjense ustedes, aquí está todos los indígenas, los de la región norte, los de la región centro y los de la región sur-sureste. Estos son los ceris, que se separan de todos los demás. Cuando ponemos una línea y separamos el centro-sur, pareciera como si se formara la península de Yucatán aquí con los mayas. Y luego cuando empezamos a estudiar cuál era el componente genético de los indígenas, aquí les voy a decir, estas son las del norte, que vean que casi es un componente único para cada una de ellas. Los tarahumaras, los pimas, y luego siguen los del centro otomís, y luego siguen los del sur, y luego los del sureste con los mayas. Y vean ustedes cómo hay un gradiente que se van mezclando también entre ellos. ¿Qué nos decía esto? Que aunque fueran poblaciones indígenas, genéticamente tampoco eran iguales. O sea, eran diferentes a la composición que tenían los mestizos, pero aún entre ellos tienen sus propios genes. Y eso nos dimos cuenta cuando hicimos estudios de selección para ver qué genes se habían seleccionado en cada uno de los indígenas. Y de este lado, ustedes pueden ver por regiones que los genes que se seleccionaron eran diferentes dependiendo de la región. El que era compartido entre todas las comunidades era un gen que se llama pipargama, que es un gen sumamente importante para el metabolismo, participa en la adipogénesis, participa en la diferenciación celular. Y entonces, cuando nosotros estudiamos tejidos adiposos, donde se expresa pipargama, de individuos que no tenían el haplotipo que habíamos encontrado seleccionado en pipargama, y los comparemos con aquellos que tenían una copia del haplotipo, vimos que pipargama se diferenciaba, perdón, se expresaba más y que había una diferencia significativa entre ellos. Evidentemente, pipargama participa en el metabolismo de lípidos, como dije, en el metabolismo de la glucosa, y era capaz de separarse en este mapa de calor que ustedes ven aquí, cada línea es un individuo, y era capaz de separar este haplotipo en dos grupos, los que eran silvestres y los que tenían una copia del haplotipo. Y esto era independientemente si eran diabéticos o no. Y entonces nos decía que estábamos ante genes muy importantes que participaban en el metabolismo, y en la búsqueda de mucho más genes, pues encontramos un grupo de genes, aquí solamente les muestro 12, no puse los nombres, no sé por qué, pero son 12 aquí, pero en realidad encontramos cerca de 90 genes que tenían variantes que participaban en la susceptibilidad a diabetes. Con esto, evidentemente, habíamos construido ya un conjunto, un catálogo de variantes que tenían genes que eran comunes a todas las poblaciones, que eran muy frecuentes en nuestra población, raras en otras poblaciones, o que simplemente no existían en la población. Y con este conjunto de genes, ahora teníamos que probar que podríamos predecir en la población mexicana qué riesgo tenía cada individuo a padecer diabetes, qué riesgo genético tenía cada individuo. A esto se le llama PRS, porque es un score para el riesgo genético, y lo que usa, pues, es la suma de las variantes que tiene un individuo ponderada por la suma de su efecto, es decir, por el OR que da cada variante, por el OR hecho que da cada variante, se va sumando y entonces se pueden dividir, se pueden estratificar los individuos en bajo, mediano y riesgo alto genéticamente para padecer diabetes. Tenemos una serie de cohortes en el laboratorio que hemos obtenido de diferentes fuentes. Esta es de la población rural de la Ciudad de México, este es de toda la República Mexicana, este es de un colaborador que nos colabora con nosotros con sus datos, que también es de la República Mexicana, y esta es la población indígena, donde aquí están las características de cada una de ellas, y lo que nosotros queríamos saber es si lo que habíamos encontrado en indígenas, ahora lo podríamos reproducir en las otras poblaciones y podríamos calcular o estimar el riesgo poligénico que tenía cada individuo para padecer diabetes. Que aquí tiene ustedes, hicimos estudios probabilísticos usando las curvas ROG, y entonces logramos separar las barras grises, son no diabéticos, las barras negras son diabéticos, logramos separar a los individuos en bajo, medio y alto riesgo, usando esta combinación de variantes, y logramos también establecerlo para otros componentes de síndrome metabólico con muy buenos resultados, es el PRS que tiene el mayor resultado que se ha reportado en el mundo, y tan solo por haber estudiado los pueblos originarios de México. Había individuos como estos, este que señala la flecha y estos otros, que a pesar de que tenían un riesgo bajo para susceptibilidad a diabetes, pues estaban, eran diabéticos. Y entonces, cuando analizamos los exomas de estos individuos, pues nos dimos cuenta, por ejemplo, que varios de estos tenían mutaciones monogénicas responsables de diabetes, no de la susceptibilidad de diabetes. Y en este caso, esta es una mujer de 69 años, que como ustedes pueden ver, se encuentra acá en el riesgo bajo, pero cuando nosotros la captamos como diabetes tipo 2, pues así estaba clasificada, cuando hicimos el árbol genealógico, pues empezamos a observar que varios miembros de su familia tenían los mismos síntomas, obesidad, diabetes, hipertiliceridemia, por supuesto resistencia a la insulina, y que los alelos que se iban heredando, aquí el mutante es el A, esto sería lo normal, este es el A, y entonces donde se va segregando, van teniendo síntomas muy parecidos. Esto se iba segregando de una forma autosómico dominante, y entonces llegamos hasta el nieto de esta mujer que tenía la mutación, que su hermano era silvestre, y cuando hicimos una curva de tolerancia a la glucosa, pudimos ver que aunque el niño era sintomático, pues ya presentaba signos de intolerancia a la glucosa, por lo tanto, este niño fue canalizado inmediatamente al Instituto Nacional de Pediatría. como este caso, encontramos varios que tenían este tipo de diabetes hereditaria, de tipo monogénico, incluso mitocondrial, encontramos también mutaciones de mitocondria que estaban segregándose. Fíjense, en este gen, esta mutación, este es lo normal, esta es la estructura de la proteína tridimensional, esto es lo normal, aquí ustedes pueden ver que hay una alteración en la configuración de la proteína que se refleja en esta parte, y que por supuesto esto impide, esta es una sinasa la que está mutada, esta sinasa requiere pasar del citoplasma al núcleo para poder ejercer su acción, y entonces, este tipo de mutación lo que hace es impedir que se trasloque al núcleo para que pueda ejercer su función y esta es la causa de que esta familia tenga diabetes. Varias fueron encontrados con esto. Y por último, este PRS, este conjunto de variantes que nos podían clasificar en alto, medio y bajo riesgo, pues fue usado para un grupo de individuos, aquí no se alcanza a ver el título, pero estos grupos de individuos son apenas 108, pero fueron capturados o fueron estudiados en ayuno, con 12 horas de ayuno, pero también en el posprandio, con una ingesta calórica que representó el 30 por ciento de lo que se les recomendaba diariamente. Se les hizo una cinética y luego se les midieron, se les hizo la química sanguínea a cada uno de ellos. La característica principal de estos individuos es que todos ellos se referían metabólicamente sanos. Ninguno de ellos, ese fue un criterio de exclusión, ninguno de ellos debía tener un diagnóstico de enfermedad metabólica antes de ingresar al estudio. Y entonces aplicamos el PRS y ustedes pueden ver en esta gráfica cómo los podemos separar con las puras variantes en bajo, en medio y en alto y esto correlaciona perfectamente en este caso con sus niveles de triglicéridos que son en este momento son asintomáticos. ¿Cuál es la importancia de esto? Que esto lo podemos aplicar desde el nacimiento, que esto podemos predecir qué individuo va a presentar alguna alteración metabólica. Si intervenimos a estos individuos, evidentemente vamos a tener un impacto en salud de manera muy importante. Ok, con esto evidentemente pues estamos a un paso de la medicina de precisión, de la medicina de las cuatro P's que nos permite hacer una medicina predictiva, preventiva, personalizada y por supuesto participativa, importantísimo para las enfermedades metabólicas. En resumen, en población indígena se identifican variantes bajo procesos de selección natural con relevancia biomédica en la actualidad y que es recapitulada, vamos a decir, en la población mestiza. Se cuenta con un grupo ya de variantes que permiten identificar individuos susceptibles para diabetes y otras enfermedades metabólicas y también dentro del grupo de pacientes diagnosticados con diabetes tipo 2 de origen multifactorial, se mimetizan otros casos que tienen diabetes de tipo monogénica o mitocondrial. Agradezco a mi grupo, todos ellos participaron en el proyecto, todos ellos acudieron a las poblaciones indígenas. Agradezco por supuesto a los colaboradores en algunos de los estados, en Durango, Marta Sosa, Carlos, en Monterrey, Augusto Rojas y Rocío Ortiz, en el Cibo, Sánchez Corona, Silvia Flores y también participaron con nosotros en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Hacemos mucho también ya genética de poblaciones porque todos estos indígenas nos están arrojando mucho de la historia de México, de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas que existía en aquel entonces que captamos las muestras y por supuesto el Consorcio Sigma por permitirnos participar en estos estudios tan interesantes. Esta es la gente gracias a la que estoy aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Orozco.